¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡F Koreeh Wenselmannot! ¡Gol! ¡Si,ge los queremos! ¡ Society duas comir de atacar! ¡Dien! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, 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 bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Gracias! ¡Están muy separados! ¡Están muy separados! ¡Abrí! 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 ¡Abaítate la corta! Madame! Hmm. ¡ ¡Vamos a hacer! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos a hacer! 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 10, 10, 10, 10, 10. 10, 10. Pelota, por favor. Gracias, amigo. ¡Fuego! 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 Bien, bien, bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mate! 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 Ahora me siento re perseguido ¡Mate! 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 Es una masa Coco, quiero que lo sepas Harina con un poco de agua y… una masa ¡Vamos! 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 ¡Ahí vienen! ¡Ahí viene! ¡Rico! 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 Fixe ¡Rico! Medio, medio, ahí, medio. Medio, ahí, guíalo. ¡Ajuan! ¡Riva! ¡Vamos! 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 Un poco más. 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 Un poco más.